Hola, bienvenidos. Quiero hablarles de una situación en la que como personas es algo que nos compete, aunque no estemos en el proceso. A lo largo de la vida hemos tenido menos participación con el medio ambiente, por ejemplo. Dentro de las empresas como los rastros, miles de animales entran solo a ser asesinados y procesados. Y sus residuos se convierten en desechos, propiciando a una contaminación continua en el ecosistema que los rodea. Con esta idea se creó Esmagar, una empresa dedicada a crear maquinaria, enfocada a combatir la contaminación y disminuir desechos como pelo, desuña y hueso, fomentando la concientización. Esta máquina permitirá la creación de una nueva materia prima, utilizada para polvo de quintores, pigmentos y abono. De esta forma, poco a poco se irá haciendo un planeta mejor, reduciendo los residuos y dándolos otro uso, produciendo una idea sustentable fomentada en el pensamiento verde.